Porque no se puede ir a pedir afuera 50, 57 mil millones de dólares cuando hay tenencias de argentinos afuera, 6 o 7 veces esa cifra. Es como que usted, Pedro, vaya a pedir un litro de leche al vecino y tiene ahí la heladera llena de leche. Claro, es una contradicción. Es una contradicción. Porque el inversor, lo primero que mira es eso. A ver el comportamiento de los actores de su país para venir a invertir. Y sobre todo los marcos regulatorios también. Y la seguridad jurídica y la infraestructura y que no haya cambio de la regla de juego.